¿Cuál es la hojita? ¿La vamos a avanzar hoy? Oye, claro que sí. ¿Cuándo la envió? Yo no la tengo. Ay, ¿ahora qué te hago? Pero mí, usted va a imprimir cuando la imprimo, la avanzo. Ya, silent please. Mis Miguelito está preguntando cuándo la envié. Yo la envié el día domingo, mi amor. Y les puse a los papitos. Ah, mis, yo la hice. ¿Y por qué haces tú? ¿Ah? ¿Y por qué haces tú? Sin que hagas conmigo. Qué gracioso. Mis, en el cubicón o en el WhatsApp. En los dos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo me había preparado. Yo dije, ay, voy a hacer con los niños, porque los niños me saben esperar y hacemos juntos todos. Pero ya me estoy dando cuenta que hay algunos que se adelantan. Qué graciositos. Bueno, yo les he traído unas figuritas. El que tiene la ficha 18, Josué, ¿ha sacado la ficha 18, Josué? ¿Dónde está Josué? Sí, Josué, ¿ha sacado la ficha 18? Sí, ahí hay un pingüino y un pelícano. Ajá, un pingüino y un pelícano. Sí, no, no, a mí, ese no es un pingüino, ese es un pingüino pelícano. No, no, es un pingüino. A ver, nadie tiene sus micrófonos conectados, nadie. ¿Qué pasó con Josías? Qué milagro que no está. Él siempre es muy puntual. Bueno, chicos, yo les traje, para resolver esto, espero... En mí no oigo nada. Yo les traje un precioso pingüino. ¿Misa es esa hoja? Ficha 18, ficha 18. Y un precioso pelícano. Al precioso pingüino y al precioso pelícano, los voy a juntar un poquito. A ver, juntas de pelícano, por favor. Don Peli, te junto acá. ¿Ahora sí lo pueden ver? ¿Lo pueden ver, chicos? Sí. Ya, y voy a juntar al pelícano, al pingüino, un poquito más. Por favor, Don Pinguino, acércate. No seas tímido, pingüino. Listo. Ahora sí lo pueden ver. Al pingüino y al pelícano. Miren. Y vamos a resolver juntos. No rapidito, no por su cuenta, señores. Vamos a responder juntos la ficha número 18. Para esto, yo tengo mis flumones. Entonces, y vamos a empezar. Todos conmigo. Y su ficha número 18. Y el que no tiene la ficha, lo va apuntando para que lo puedan hacer. ¿Entendido? ¿Sí? Ya. Eliel, tú siempre eres cumplido, hijo. Si esta vez no ha podido, no importa. ¿Ya? Listo. Entonces, esquema de comparación y contraste. Es un nombre difícil. Es un nombre, hay que hacer a comparación y contraste. Pero cuando nosotros lo trabajamos, sabemos que es súper fácil. ¿Cierto? Súper fácil. ¿Qué es? Buscar los puntos comunes de estos dos animales y los puntos diferentes. Vamos a fijarnos primero en la parte física. En el físico de los dos animales. A ver. ¿Cómo será el físico? Vamos a ver algo que los distingue. ¡Talán! ¡Talán! ¿Qué será eso? ¿Qué será eso, Kiara? El pico. El pico. A ver, me dice Misael, para que deje de comer, ¿cómo es el pico del pelícano? ¿Cómo es el pico del pelícano, Misael? Largo. Largo. Muy bien. ¿Qué más? Grande. Ajá. Es largo, grande. ¿Y cómo es su cuello? Su cuello. Así. ¿Cómo es? Pequeño. Largo, diré. Es largo. Es largo. Ahora, voy a poner acá. Tiene una bolcha. ¿El pingüino? ¿El pingüino también tiene pico largo? ¿Y cuello largo? ¿Tiene? No. No. No, todo es cortito. Esto lo voy a poner acá diferente, ¿ya? Vamos. Primero, posee. Ustedes vayan escribiendo en su hoja. posee pico largo, pico y cuello largo. Pico y cuello largo. Ahora buscamos acá. Él no tiene pico largo, tampoco tiene cuello largo. Tiene pico y cuello corto. Miren la diferencia. Tiene pico. Pico. Isabel, apaga el micro. Tiene pico y cuello corto. Miren. Esa es una característica diferente. Este tiene pico y cuello corto. Y el pelícano tiene pico y cuello largo. Ahora. En esta parte de acá. Voy a poner las partes comunes. Pero vamos a ver. El pelícano. Levánteme la mano. Nada. El pelícano, nada. Pregúntale a ver solo eso. A ver, Nicole. No, 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 nada. El pelícano, no nada. Ajá. El pelícano, vuela. Ajá. Sí, vuela. El pelícano, ¿qué más? Camina. A ver, Alejandro. El pelícano puede caminar. Alejandro. Alejandro. Sí. Muy bien, sí. O sea, el pelícano no nada. Sí, nada, niños. Sí, nada. Es un excelente nadador. También nada. Ajá. Sí, ¿qué pasa? Eliel, Eliel. ¿Qué pasó? Mi, yo sé, yo sé, yo sé algo que los une. A ver. Son aves. Claro, claro que sí, pero primero vamos a ver lo que los, lo que los diferencia, ¿ya? A ver, Chiara. Mi. ¿Qué pasó? Mi. Chiara. Son iguales, como tú dices, que nada, el pelícano, el pingüino también nada. Claro que sí. Eh, Camila. Mi. Si se da en cuenta, aquí en la indicación dice, observa las imágenes, luego complete el esquema con características sobre los aspectos que se indican. Ajá, por eso te estoy diciendo primero el aspecto físico. Primero estamos viendo el aspecto físico, por eso he puesto pico y cuello largo, y en el pingüino pues tiene pico y cuello corto, eso es una característica del aspecto físico. Ahora, en el desplazamiento, vamos a ver el desplazamiento, este pelícano nada, camina y vuela, las tres cosas, el pingüino vuela, no vuela, nada, nada, sí, nada, sí, camina también, ¿han visto los pingüinitos cómo caminan así? Ah, pero le pasa a volar, entonces son diferentes, voy a poner acá, miren, ah, el pelícano, ¿qué hace? Vuela. 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 ¿Qué más? Nada. Y camina. Envuelo y camina, nada y camina de ir al centro, porque el pingüino también. ¿Y el pingüino? Nada y camina. Nada y camina, muy bien, nada. Mis, mis caritos. Y camina, ¿qué pasó? ¿Quién me quiere hablar? A ver, Alejandro, ¿qué pasó? Me ha puesto camina y nada. Está bien, no hay problema. Te voy a ponerlo en el centro. No, en el centro no, pues. No, ¿por qué? ¿Por qué, Alejandro? Porque él, su medio de desplazamiento, acá hay diferencia, vuela, vuela, nada y camina. Y acá es nada y camina, nada más. Son diferentes. Son diferentes. Ahora, ¿qué cosas son iguales? Me dijo Eliel, son aves. Son aves, ¿verdad que sí? Son aves. ¿Qué más? Tienen alas. Tienen alas. Muy bien. No, 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 no. Él tiene alas, por eso vuela. Él no tiene. El pingüino no tiene alas. Pero sí, otra cosa. Tienen plumas. Los dos tienen plumas. ¿Qué, mi charito? ¿El pingüino tiene plumas? Sí, señores. Tienen plumas de colores. Entonces, tienen plumas. Tienen patas. Claro. ¿Pero cómo son las patas? Diferentes. Diferentes. Tienen patas unidas por una membrana aquí. Y por eso le llaman palmípedas. Son palmípedas. Tienen cabeza. Por eso, ya, claro, pues, no hay ningún ser vivo, un animal o una persona que no tenga cabeza. Son palmípedas. Muy bien, vamos a poner palmípedas. Mis, yo sé uno. Palmí y el de palmípedas. Pueden ser nada y camina los dioses que ellos caminan. Otro, a ver. ¿Qué comen? Tienen cola. Sí. A ver, Josías. Josías. Comen granito. Peces. Comen peces. Comen peces. Alto. Apaguen todos sus micros. Comen peces. Muy bien, Josías. Comen peces. Cuarto parecido. Comen peces. Mis. Sí, mis E, yo lo dije. Hay algo, a ver, hay algo que los dos tienen igual. Mis. A ver. Eliel. Mis, este, yo sé uno. A ver, dime. Son vivíparos. Son vivíparos. No, son ovíparos. ¿Ovíparos? Ovíparos. Ah, ovíparos. Nacen por medio de huevos. Justo eso. Son ovíparos. Hay que decir. Esa es la última característica y ojalá la puedan ver acá. Ovíparos. Ovíparos. Listo. Miren, las diferencias son pocas. Tienen pico y cuello corto, nadan y caminan. Acá. Posee pico y cuello largo, nada, vuela, nada y camina. Nada y caminan. Podríamos poner, por ejemplo, otra característica de repente. El pelícano vive en climas templados, cerca al mar. O sea, esto también vive cerca al mar, pero vive en climas muy fríos. Muy, muy fríos. ¿Y cómo puede vivir allí en esos climas tan fríos? Por sus plumas que están chiquititas y pegaditas al cuerpo. Por eso que puede vivir ahí. Kiara, ¿qué pasó? Mi chorrito. Kiara. Fuerte, mi amor. No me alcanza. ¡Oh! Ponlo más abajito, entonces. No importa. Bueno, yo he puesto un montón de características. Porque ustedes mismos los han ido buscando. ¿Terminaron de escribir? Sí. Sí. Mis. Ahora vamos a hacer... Mis, charito. Mis, están que hablan por el chat. Interrumpen. Ya. Mis, están que hablan por el chat. Un momentito, un momentito, un momentito. Ofe, Livia, Ronan y... ¿Qué pasó con Livia que está...? Livia, Chiara y Angelina. Listo. Mis, yo solo... Suficiente. Yo solo puse buenos días. Ya, suficiente. Ahora nos volteamos. Mis... ¿Cuál era la última? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Del parecido o de lo disparejo? Comen peces. Son ovíparos. Ovíparos. Ay, ya. Gracias. De nada. Muy bien. Mis, chavito, le quería decir algo. ¿Quién me quería decir algo? ¿Quién? ¿Josué? A ver, dime, mi amor. Antes le quería decir que no lograba ver que en pelícano, en la segunda característica no lograba ver. Ya, en pelícano, escribe, mi amor, escribe. Vuela, coma, nada y camina. Vuela, nada y camina. Vuela, ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces, concluimos eso, de los pelícanos, ¿verdad? Del pelícano y de los pingüinos, que son aves, son aves, pero son en algunas cosas parecidas y en otras cosas muy diferentes. Vamos a leer el texto número 2, ¿sí? Y quiero escuchar a Pedrito Sagastegui. Pedrito, hijito precioso, ¿puedes leer, mi amor? Sí. ¿Sí? ¿Sabías que hay insectos? ¿Sabías que hay insectos que son muy útiles? Por ejemplo, las abejas y las mariposas ayudan a llenar las nemillas de un lado u otro. Las avispas y las mariquitas actúan como soldados defendiendo un cuartel porque destruyen a las orugas y los pulgones que atacan las plantas. Además, hay insectos que elaboran productos muy beneficiosos. Por ejemplo, las abejas producen la miel y las orugas elaboran la seda para fabricar tela. Muy bien, ahí nomás. Muy bien, muy bien. A ver, Misael, antes de que siga comiendo, por favor, lee el segundo párrafo. Sin embargo, existen insectos que debemos combatir. Combatir, por ejemplo, los mosquitos que transmiten graves enfermedades como el paludismo, la fiebre amarilla o el dengue. 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 Dengue, dengue. Dengue también. Dengue es un virus. También las langostas que pueden destruir muchas plantas. Las termitas son menos peligrosas, pero muy destructivas, pues se comen la madera de las casas y de los muebles. Entonces, otros insectos destructores son gorgojos que atacan los cereales como el arroz y el trigo. Muy bien. A ver, Abigail, Abby, cuéntame, ¿qué hemos entendido aquí? Hemos hablado de los insectos, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos encontrar aquí? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? ¡Eh! ¡Eh! Ah, Camila tiene una idea, a ver. Luego, Angeli. A ver, Camila. ¿Son diferentes insectos? Hay diferentes insectos. Muy bien. Está bien. ¿Angeli? Que hay insectos que no son útiles y hay insectos que... Debemos que un patín. Hay insectos que son útiles y hay insectos que son perjudiciales. Muy bien, Angeli, muy bien. A ver, Abigail, ¿ya le dijeron? Cuidado nomás con la Dania. Cuidado nomás. Hay insectos que nos ayudan y hay otros peligrosos. Claro que sí, Abigail. Hay insectos que ayudan a las personas o ayudan a la naturaleza y hay insectos que son perjudiciales, que producen de repente enfermedades como el dengue, decían, ¿no? Entonces, chicos, si yo quiero hacer un esquema de comparación y contraste, ¿cómo voy a separar? ¿En qué categoría? ¿Cómo lo voy a armar? A ver, Eliel, ¿puedes tener alguna idea de eso? Yo creo que sería, separamos a los insectos que nos ayudan a producir cosas, son útiles, esperamos a los insectos peligrosos y comparamos a los insectos. Muy bien, lo podemos separar en dos, insectos útiles y insectos perjudiciales. Entonces, en nuestra ficha hay un rectángulo grande, como si fuera mi pizarra en estos momentos, lo voy a traer acá para que lo puedan ver, ¿ya? Y lo vamos a poner, este rectángulo grande lo voy a poner así, insectos útiles, insectos perjudiciales. Perjudiciales, perju... Estamos 24, señora, 24, perjudiciales. ¿Listo? Lo vamos a separar en dos. Acá vamos a poner el punto común, nuestro punto común acá. En el centro. ¿Cuáles serán los puntos comunes de estos animales? Uno de ellos, levante la mano, ¿quién me puede decir uno? A ver, Angelí, Angelí. ¿De los útiles? No, 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 no. Acá, en los puntos comunes. Allá. ¿Lo ves? ¿Lo ves, hijo? Son insectos. Ambos, ambos son insectos. ¿Ahí está bien? Son insectos. Los útiles y los perjudiciales, ambos son insectos. ¿Ya? Eso es uno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué de diferente en los útiles? ¿Qué podemos encontrar? Algo que hacen los útiles que no hacen los perjudiciales. ¿Quién sabe, levante la mano? ¡Yo! A ver, Josías. Mis, los insectos útiles fabrican materiales muy resistentes para hacer telas y todo eso. Y los insectos perjudican... No, 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 solamente de los útiles. Solamente de los útiles. ¿Fabrican qué? Alimento y seda para construir telas. Ya, pero solamente, mira, alimento y seda para construir, estaríamos hablando solamente de las orugas y de las abejas. Pero, si queremos decir que son útiles, podemos decir que ayudan a la naturaleza, ¿verdad? Ah, ya, bueno. Claro, muy bien. Ayudan a la naturaleza. ¡Hala! Mis, mis, mis. Un ratito. Ayudan a la naturaleza. A ver, ¿alguien más que quiere esto de acá? Entonces, si ellos... ¡Momenito! Nadie grita. Por favor. Si ellos ayudan, ellos destruyen... 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 La naturaleza. Destruyen la naturaleza. O causan... O causan plagas. O causan plagas o enfermedades. O... Causan... Causan... Enfermedades. ¿Están viéndolo? O necesitan un poquito más... ¿Están viéndolo bien? Sí, se están moviendo bien. Ya, muy bien. Entonces, los insectos perjudiciales destruyen la naturaleza o causan enfermedades. Los insectos útiles ayudan a la naturaleza y al ser humano también. ¿Por qué al ser humano? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al producir la miel, el ser humano come la miel, el polen, y eso es bueno para su salud. Y al ser humano. Y al ser humano. ¿Está bien? ¿Está bien? Son insectos. Ese es el punto útil, el punto común. Y acá, los insectos útiles ayudan a la naturaleza y al ser humano. Y los insectos perjudiciales destruyen la naturaleza o causan enfermedades. Y ahí se acabó todo. ¿Quién terminó? Porque vamos a hacer un ejemplo más. ¿Quién terminó? Yo terminé mi... Osuera, mi... Yo también. Ya, listo, listo. Solamente manito arriba, ya. Dedito arriba lo que han acabado. Porque voy a empezar. Cuento hasta cinco y borro, chicos. Number one. Number two. Number three. Number four. And number... Five. Leonardo, ¿terminaste? Leonardo, Asher. ¿Por qué no se muestran? Pedrito. Angelina. Muy bien, Pedrito. Obediente, Pedrito. Muy bien. Leonardo. Ya, Asher. ¿Ya ves? ¿Por qué no te muestran? Ah, muy bien. No vuelvan a desaparecer, ¿ah? Porque si no, yo me pongo muy triste. Ya. ¿Terminaste, Leonardo? ¿Terminaste? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí, Miss. Muy bien, borramos. Talán, talán, talán. Y vamos a hacer el último ejercicio. Ojalá nos alcance el tiempo. A ver. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿ya? En su mismo cuaderno. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Entre un niño y una niña. ¿Qué les parece? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Vamos a poner acá. Niño. Niño. Niña. Miss, ¿esto lo vamos a hacer en el cuaderno? Claro que sí. Y vamos a hacer nuestro cuadrito. ¿Qué es el título? Del color que quieran. El título, Miss. Continuamos con el mismo. Ahí está el esquema de comparación y contraste, mis amores. Ese es el tema de comparación y contraste. Mi, yo ya tengo una de común, de niño y de niña. Ya, un ratito. Ahorita. Ya. A ver. Uno en común. ¿Quién me levanta la mano? Josué. En común. Los dos son personas. ¿Son personas o son seres humanos? Muy bien. Son seres humanos. Son seres humanos. Seres humanos. Los dos son seres humanos. El niño y la niña. A ver, ¿qué más? ¿Algo más en el punto de común? ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, Luciana. Luciana, Luciana. ¿Los dos van al colegio? Ah, bueno. Pueden estudiar. Ya, vamos a pensar. Pueden estudiar, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Pueden estudiar. Otra cosa. A ver, había ahí. Son niños. Claro, pues niño y niña. Claro que sí, son niños. A ver, ¿otra cosa más? ¿Nada más? ¿Nada más? A ver, a ver algo diferente. A ver, algo propio del niño y propio de la niña. A ver, ¿quién me puede...? A ver, las niñas. Luciana, a ver. Son creadas de Dios. ¿Luciana? ¿Nada? ¡Luciana! A ver, quiero escuchar a Eliel, quiero escuchar a Leonardo, quiero escuchar a Livia, que no han hablado. Quiero escuchar a Livia, a Leonardo, a Asher. Quiero escucharlos. Y a Angelina también. A ver. Misael deja de comer. Que tienen cabello. Que tienen cabello. A ver. Que tienen cabello. Que tienen cabello. Tienen cabello los dos. Podemos poner acá, son seres humanos. Podemos poner, son seres vivos también. Ya, vamos a poner, son seres vivos. Seres vivos. ¿Cómo es eso? El hombre con la mujer. O el niño con la niña. ¿En qué se diferencian? A ver. Ya, Luciana me va levantando la mano y no me responde. A ver. Ya vamos, Luciana. Dime. ¿Que los niños tienen cabello corto y los niños tienen cabello largo? Bueno, generalmente los niños tienen cabello más corto y las niñas tienen cabello más caro. Yo tengo cabello largo. Claro. Mis, a ver. Yo tengo, yo soy mujer, pero tengo cabello corto. Mis, pero yo he visto algunos que tienen su cabello largote, pero lo amarran aquí, papita. Ay, hombre, sí. A ver, Eliel, ¿tú encuentras alguna diferencia? ¿Encuentras alguna diferencia? Sí, yo. Sí, déjame pasar otra. Abby, Abby, Abby. Que es género masculino y género... Ya, muy bien. Vamos a poner. Femenino. El niño es género... Mis, tenía una que quería decir desde el principio. Ya, un ratito. Masculino. Y la niña, género... Género... Femenino. Femenino. ¿Quién más? A ver, ¿quién más me iba... Camila. A ver, Camila. A los niños les gusta ver otros programas y a las niñas, ¿otras? Tienes que especificar. A ver, niños, niños. Los niños tienen órganos internos y externos diferentes a las niñas. ¿Sí o no? Las niñas... Las niñas tienen órganos diferentes. Por ejemplo, los niños no tienen ovario. Ovario tienen las niñas. ¿Por qué? Porque en esos ovarios son internos, están dentro. Las niñas tienen útero. Los niños no tienen. Los niños... Mis, encontré una. A ver, Elien. Que las mujeres pueden dar a luz a un niño y los hombres no. Muy bien. Por eso mismo, yo estaba diciendo. Las niñas tienen un ovario. Pongan. Las niñas tienen un ovario. Un ratito. Mejor ponga mujer. En vez de niña y niña. Bueno, ya. Ponemos mujer. Pero no, pues ya lo habían escrito, ¿no? Mis, ¿eso se copia? Claro que sí. Sí. Mujer. Sí, se la usa. Hombre, ya. A ver. Tienen ovario, ¿verdad? Pueden dar a luz. Pueden. Gestar, vamos a poner. Gestar es la palabra. Gestar. Y acá, el niño no tiene... El hombre no tiene ovario. Tiene próstata. Próstata. Tiene próstata. El hombre no tiene ovario. Así se llama. Esos tenis. Yo tengo una persona que hiciste desde el principio. Y no puede tener bebitos. No puede salir embarazado el hombre, ¿verdad? No. No puede gestar. Todos los que creen que son mujeres y se cambian de órganos. Ah, pero no se pueden, no se cambian, hijita. Se cambian de órganos externos, los que se ven, pero no se cambian de órganos internos. No pueden. Porque Dios nos creó hombre o nos creó mujer, nada más. ¿Verdad? Entonces, esos son los... Mis... 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 Es curso de RB, ¿no? Y... Sí. Estamos en RB, por si acaso. Nadie me va a escribir en comunicación. A ver. Eliel me está levantando la mano y está esperando que yo... Eliel, por favor, dígame. Mis... Usted está escribiendo lo que escribimos en la ficha, ¿verdad? En la parte de abajo en el cuaderno. Ya lo hicimos. De los insectos ya hicimos. ¿Qué huevo con el filtro de su cámara? Ahora no sabe lo de abajo. Ahora estamos escribiendo, debajo de la ficha, estamos escribiendo esto. ¿Ya? Ah, mis huevos. Listo, porque aquí ya estamos terminando. Ya estamos terminando. ¿Listo? Mi charito. Mi charito. Hijito. Hijito. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Josué. A ver, Josué. ¿Qué pasó, Josué? Los niños tienen un poquito más de fuerza que las niñas. También. Tienen fuerza... Tienen fuerza física. Sí, pero las niñas tienen mucha capacidad de resistencia porque son las mujeres. ¡Mis! 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 Lo que dijo Josué me recordó algo. ¿Qué te recordó? Lo que me recuerda a las niñas tienen un mejor olfato que los niños. Claro que sí. Así es. Bueno, chicos. Hemos terminado la clase. Ahí está. Y nos tenemos que despedir hasta mañana. ¿Mis? ¿Puede mover un ratito más abajo y más a la derecha su cámara? ¿Por qué no se ve? De todas maneras, lo ven en el video de YouTube, ¿ya? Ahí también va a salir. ¿Mis? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Institución Educativa Elim. Institución Educativa Elim. Chicos, ya me tengo que ir. ¡Nos vemos! ¡Chau, chiquitos! ¡Nos vemos hasta la primera vez! ¡También yo los quiero mucho! ¡Chau, chicos! ¡Chau! ¡Nos bendigo a mis quienes! ¡Chau! ¡Chau!